Culpables son tus ojos Culpables son tus ojos Que un día me miraron Fue para mí un flechazo Porque me enamoraron Me enamoraron Y desde ese momento Pensé que yo soñaba Un sueño verdadero Porque me ilusionaba Me ilusionaba Culpables son tus ojos Culpables son tus ojos Porque me enamoraron Porque me enamoraron Culpables son tus ojos De haberme ilusionado Culpables son tus ojos Culpables son tus ojos De haberme enrujado De haberme enrujado De ese fuego intenso Mi amor quedó atrapado Yo me creí un angel Que junto a ti volaba Con mis alas al viento Por el cielo Por el cielo paseaba Por el cielo paseaba Y yo paseaba Contento por tus besos Feliz y enamorado Estoy viviendo un sueño Jamás imaginado Jamás imaginado No imaginado Culpables son tus besos Dame una misionada Culpables son tus ojos De haberme enrujado Porque me enamoraron Culpables son tus ojos Culpables son tus ojos Culpables son tus ojos Por el cielo De haberme enrujado Y en ese fuego intenso mi amor quedó atrapado